¿Qué es la historia del Talmud? ¿Qué es la historia del Talmud? No, dijimos, mejor llenar la casa. El primer hijo compró paja, que es más barata, ¿no? Pero solo consiguió llenar la casa hasta la mitad. El segundo hijo compró sacos de pluma, también. Puede llenar, no es muy caro. Pero no consiguió llenar la casa mucho más que la anterior. El tercer hijo que obtuvo la herencia, solo compró un pequeño objeto. El que la sabe que era. ¿Qué era? La Torá, lo hiciste muy espiritual. Bueno, traigo la Torá, iluminó el mundo. No, primero es, primero la metáfora, después vas al Nimshal. ¿Cuándo es la mesudá? ¿Una mesudá? Si yo compro una mesudá, ¿se alumbra la casa? Pues alumbra con la espiritualidad. Compró una vela. Ustedes te dicen, después pasamos a la... Compró un objeto, una vela, esperó hasta la noche, encendió la vela y llenó la casa de luz. Muy bien lo que dijeron ustedes. ¿Qué sería la vela verdadera, la luz verdadera? La Torá, la mesudá, está bien. El chichis, está bien. La misbot. Entonces, ese es el objetivo de la Torá. El objetivo del mundo, o el objetivo del judaísmo, ¿no? Es iluminar. Iluminar con sabiduría, como bien dijeron ustedes. Nada más está el mayal y está el Nimshal. ¿Entienden? Un poco en eso. El mayal es la parábola. Y el Nimshal, claro, lo que me viene a enseñar la parábola. ¿Está bien? Ustedes dijeron directamente el mensaje. Como me preguntaste antes, Tajles. Dijeron el objetivo. ¿Está bien? Bueno. El cuantito para empezar. Ese es nuestro deber, entonces. Ser Kidu Yashen. Lula al mundo. Bueno. Vamos a ver varias cosas lindas en esta pera ya. Primera clase. Va a ver. ¿Por qué se llama Jaié Sara? La vida de Sara. O sea, aquí nos habla de toda la vida de Sara hasta que en esta pera ya fallece. O sea, se való la mamá, ¿no? Y Sara vivió en total 127 años. Muy bien. Vamos a analizar la vida de Sara. O sea, si tendría que analizar la vida de Sara, ¿en qué pera ya las tendría? ¿En qué pera ya habla de la vida de Sara? Para ya les deja. Para ya va a ir a. Y esta, Jaié Sara. Serían tres pera ya que abarcan más o menos la vida de Sara. A lo mejor aparece al final de Para ya no a cuando salen de Harán para ir a Acnán, pero se quedan. No, salen de Ur-Kasdín para ir a Acnán, pero se quedan ahí también creo que aparece Sará ahí. ¿Está bien? Pero en un pasú. O sea, son tres peras yot que abarcarían la vida de Sara. ¿Está bien? ¿Vamos a empezar? El título, Sara, esposa de Abraham. ¿Está bien? La gran esposa de Abraham fue Sara. Primero, empecemos por... Empezamos a leer la hojita. Hago una introducción. ¿Se acuerdan que Abimelech la raptó en la pera ya pasada? Y porque... ¿Qué crees yo? ¿Por qué la tomó? ¿O la quiso tomar? No, la raptó. No, la raptó. La quiso tomar como esposa. ¿Pero por qué la quiso tomar como esposa si estaba casada? ¿Por qué pensó que era la hermana? ¿Y por qué pensó que era la hermana? Porque Abraham le dijo que era la hermana. ¿Está bien? Muy bien. Cuando le dice, ¿por qué me mentiste? Le dice, no te mentí. Yo pensé que si no me iban a matar. Eso es lo que pensó. Por eso dijo eso. Pero en verdad no te mentí. ¿Cómo no te mentí? Esa hermana mía. No. Así no le contesta. Dice, es hermana mía. Hija del mismo padre, pero no de la misma madre. ¿Es hija del padre? Porque al final... Así le dice Abraham. Abraham le dice, somos hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Vos ahí que estás diciendo sobrina, ya estás trayendo el Midrash. Vamos sin Midrash, lo que está escrito. Él dice así, soy hijo del mismo padre, pero no de la misma madre. O sea, vamos según el chat. Esa es la hermana astro. Esa es la hermana astro. Pero según la genealogía que dice con una mora, ¿Sara era sobrina de Orá? Bueno, hicieron la genealogía, pero no según lo que está escrito. Y pusieron Isca y pusieron que Isca es Sara. ¿Dice la Torah que Isca es Sara? No. 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 Gracias por ver el video.